Bienvenidos una semana más a Cien y Cía, el programa en el que, como sabéis, la ciencia es la auténtica protagonista. Hoy aprenderemos qué es el Internet de las cosas, averiguaremos qué es un cañón de vórtices de la mano de Alauda Teatro y nuestra mini-sapiens, Elvira Dorado, nos presentará su monólogo La Luna. Pero, como sabéis, todo esto será después de que penséis la pregunta que os lanzamos. Allá va. Lo que llamamos efecto invernadero es el resultado de emitir a la atmósfera unos gases que son gases normales, como es el dióxido de carbono, como es el metano, gases que se producen normalmente y se emiten normalmente a la atmósfera, pero que se están emitiendo en exceso. La línea de investigación es una línea de investigación en depuración de aguas residuales, pero es una línea de investigación que persigue no sólo depurar el agua, sino también valorizar las sustancias que en el agua se encuentran como contaminantes. Como ya sabéis, en Cien y Cia siempre empezamos con las manos en la ciencia. Nuestros pequeños científicos vienen hoy de Espinosa de los Monteros, pertenecen al Grupo Espiciencia y nos van a enseñar un montón de procesos físico-químicos con huevos. Buenas tardes, mi nombre es Unai y pertenezco al Grupo Espiciencia de Espinosa de los Monteros. Nosotros os vamos a explicar varios procesos físico-químicos utilizando un producto tan común como los huevos y otros reactivos y utensilios que podéis encontrar fácilmente en casa. Yo os voy a explicar cómo freír un huevo sin calentarlo. Necesitamos un huevo fresco, un plato y alcohol etílico de 96 grados o alcohol de quemar. Cascamos el huevo en el plato y reservamos las cáscaras para hacer otro experimento. El huevo lo rociamos con alcohol y esperamos unos minutos. Las yemas y las claras oscurecen y cambian su textura. Las proteínas se han desnaturalizado por la acción del alcohol. Aquí vemos que este está recién hecho y está más blando. Y este ya ha estado hace un rato y ha cambiado su textura. O sea, como parece que está frito, porque la yema y la clara se han oscurecido y han cambiado su textura por la acción del alcohol. Hola, yo soy Ezequiel y tengo nueve años y os voy a hablar sobre la flotabilidad de los huevos con distintas aguas. Para ello necesitamos dos vasos con agua, dos huevos, una cuchara y sal. Primero echamos cinco cucharadas de sal en un vaso. Lo disolvemos bien. Y ahora metemos los huevos. Lo disolvemos bien. Y echamos los huevos. Entonces vemos que uno flote y el otro no. Es por la flotabilidad de la sal cuando la juntamos con el agua, la densidad. Por ejemplo, en el mar flotamos porque tiene sal y en el agua dulce no flotamos porque no tiene sal. Hola, amigos. La cartulina encima del vaso, el rulo encima de la cartulina y el huevo encima del vaso, o sea, del rulo. Tiramos fuerte y perpendicularmente de la cartulina y vemos qué le pasa al huevo. El huevo siempre caerá dentro del vaso porque la inercia es perpendicular a la cartulina y siempre seguirá cayendo dentro. ¿Queréis saber qué es el Internet de las Cosas y para qué se utiliza? Pues nos lo explica ya nuestra experta en tecnología, Cristina Alonso Tristán. Como ya avanzábamos en el programa anterior, hoy os traemos un tema de lo más interesante y de lo más novedoso, el Internet de las Cosas. ¿Queréis saber qué es y para qué se utiliza? Pues nos lo cuenta, como siempre, nuestra experta en tecnología, Cristina Alonso Tristán. Muy buenas, Cristina, ¿qué tal? Hola, Ana. Pues encantada de estar aquí en este laboratorio y vamos a intentar explicar qué es esto del Internet de las Cosas, pero yo creo que lo mejor con unos sencillos ejemplos. Y lo contamos, como has dicho, desde el Laboratorio de Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Burgos. Así que un sitio privilegiado. Cuéntanos, ¿qué es esto del Internet de las Cosas? Bueno, pues como os decía, vamos a poner unos ejemplos sencillos. ¿Os imagináis que tenemos un frigorífico en casa que es capaz de escanear qué es lo que tenemos dentro, ver qué es lo que nos falta y hacer el encargo directamente al supermercado? Así que tú entras y ya te dice que te faltan yogures. Por ejemplo. Otra posibilidad podría ser un cepillo de dientes que según nos estamos cepillando detecta que tenemos un pequeño inicio de caries y por su cuenta y riesgo avisa al dentista. Pues todas estas cosas, estas pequeñas innovaciones que se introducen en nuestra vida cotidiana es lo que llamamos el Internet de las Cosas. Pero ¿cómo se consigue que las cosas sean inteligentes? ¿Cómo se consigue que el Internet de las Cosas? Bueno, pues necesitamos para empezar un pequeño chip electrónico que lo que hace es recoger datos de los sensores que tendrían implementados estos pequeños elementos y que además nos permite conectarnos a Internet. A través de Internet se enviarían estos datos y mediante algún tipo de aplicación informática se tratarían estos datos y se retornaría la respuesta con lo que tiene que hacer el equipo. ¿Y se retorna a nuestro móvil o a dónde se retorna? Pues depende. Generalmente tendríamos una pequeña centralita o algún tipo de dispositivo como un ordenador o un teléfono móvil o de llamar al dentista. Y sabemos que es un tema puntero como todos los que nos traes, pero ¿en qué punto de desarrollo se encuentra esta tecnología? Bueno, pues actualmente ya hay muchos objetos que están directamente conectados a Internet, desde impresoras, cámaras de vigilancia... Bueno, las instalaciones domóticas que podemos tener cada uno en nuestra casa, que en función de dónde estemos de distancia con respecto a nuestra casa calcula cuánto tiempo vamos a llegar y pone en marcha la calefacción o sube y baja las persianas... Pues todos estos pequeños elementos ya los tenemos plenamente integrados. Después hay otra gran cantidad de instrucciones que todavía no se han desarrollado y es necesario que todavía trabajemos mucho para desarrollar todas estas nuevas tecnologías que nos permitan ir más allá y avanzar más en el Internet de las cosas. Y nos hará la vida más fácil, pero ¿qué ventajas puede tener? Porque tú ya sabes cuando abres el frigorífico, como has dicho antes, si te faltan yogures. No hace falta que te lo diga el frigorífico. Bueno, pero son pequeños elementos que nos van a hacer la vida más cómoda. En algunos casos nos van a servir para controlar grandes equipos a distancia. Pues por ejemplo, imagínate una máquina herramienta que se fabrica en Burgos, se le introduce este chip, se manda a trabajar a cualquier parte del mundo y desde la propia fábrica se está controlando cómo funciona y si está haciendo su trabajo adecuadamente. Todas estas cosas al final nos van a facilitar mucho la tarea. Aunque sí que es cierto que va a haber un montón de nuevos conceptos que van a entrar en nuestra vida y que todavía tienen un largo camino para desarrollarse. Pues por ejemplo, hay que aumentar con muchísimo la capacidad de la red, tenemos que ser capaces de tratar la ingente cantidad de datos que todos estos dispositivos van a desarrollar y desarrollar también todas estas aplicaciones informáticas a través de sistemas de inteligencia artificial. Para que puedan funcionar. Para que puedan funcionar adecuadamente. Exactamente. Bueno, van a ser al final un gran foco de nuevos empleos. Y no estaremos demasiado expuestos porque por ejemplo ahora ya con alguna aplicación de nuestro móvil ya hay que tener un poco cuidado porque es que tenemos la vida ahí en la red. Si se aumenta con todas estas cosas, tú vas a saber casi lo que como yo o lo que peso yo. Esa es la gran preocupación de la mayor parte de los usuarios. Pero bueno, todo se trata de saber utilizarlo. Mira, un ejemplo también muy interesante. Hace nada en Inglaterra se han empezado a distribuir una serie de contadores electrónicos para la luz y el gas que directamente nos están diciendo cuánto es el consumo, tanto en energía como en dinero, que tenemos en nuestra casa en cada momento. Entonces lo que vamos a conseguir es una mejor eficiencia en el uso de los recursos y una gran sensación de control de las cosas que nosotros hacemos. Y no será un poco excesante estar monitorizados. Tendremos la vida monitorizada casi. Bueno, como todo, cada uno lo utiliza hasta donde quiere utilizarlo. Y no sé si nos puedes avanzar en qué se trabaja ahora o en qué punto está sobre el Internet de las cosas. ¿Para qué se utiliza ahora? Pues ahora mismo lo que más se está desarrollando es todo el tema de control de comodidades en el hogar y luego temas de salud, temas de medio ambiente y también en la parte correspondiente a eficiencia energética. Pues entonces imagino que nos pasará como nos pasaba al principio con los móviles o con la idea de comprar por Internet, que pensábamos, nos daba hasta miedo, decíamos qué cosa más rara y al final se ha normalizado y lo utilizamos forma parte de nuestra vida y casi no podríamos vivir sin ello. Pues dentro de unos años seguro que pasa lo mismo con todos estos objetos conectados a Internet. Lo veremos y seguro que se lo contamos y se lo seguimos contando a nuestros espectadores. Ha sido un placer y te esperamos el próximo programa con mucha más tecnología. La próxima semana hablaremos del GPS. Y como en este programa sabemos que hay que saber de todo, del Internet de las cosas de Cristina pasamos a enseñaros un cañón de vórtices de la mano de Rafael Benito de Alauda Teatro. Hoy vamos a ver un cañón de vórtices. Un vórtice en realidad es una especie de rosquilla de aire que avanza, una especie de tornado. Para explicar su funcionamiento, para después construir este cañón que podréis utilizar vosotros, hemos traído este aparato que en realidad es como una fábrica de vapor de agua, pero en frío. Por ultrasonidos se descompone el agua y sale, es algo muy casero y vamos a empezar a llenar la botella con el vapor que veis que va saliendo. Estos aparatos de vapor de agua en frío se utilizan para hacer decoraciones en peceras, se encuentran fácilmente en el mercado. Vamos a llenar la botella y después con leves presiones vamos a crear vórtices, pues igual que cuando se hacen aros de la gente que fuma, que hacen aros que van avanzando. Y vamos a probar ahora. En realidad, lo de ponerle el vapor de agua es simplemente probar y ver que funciona, que se ven en el aire, que se van enroscando sobre ellos mismos. Bueno, esto también se utiliza, por ejemplo, para romper nubes de tormenta, unos cañones gigantescos que lanzan estos vórtices a una velocidad más alta que la velocidad del sonido y del impacto rompen las nubes y consiguen destrozarlas para que no hagan daño. Y ahora vamos a ver una aplicación que podéis hacer vosotros en casa. Es un cañón que es así de sencillo. Hemos cogido un tiesto, se le hace un círculo en el medio agujereado, lo más redondo posible para que no tenga picos extraños y rompa lo que sale. Y entonces le hemos atado una cuerdecita, ¿veis? Con dos agujeros, una cuerdecita que sirve únicamente para sujetar estas gomas. ¿Veis? Van sujetos ahí a las gomas para que quede bien centrado. Lo hemos pegado con papel celo simplemente a una bolsa de plástico y ahora la vamos a cerrar con estas cintas de papel que tengo aquí preparadas, que quede bien, bien, bien hermético, para que el aire que coja realmente pueda empujarlo hacia afuera. Ahí está. Le ponemos esta. Bueno, pues ahora lo sujetamos por aquí y luego lo que vamos a hacer es tirar de las gomas para hacer una especie de fuelle y va a impulsar el aire y va a salir por aquí. Ahora mismo, si yo disparara contra algo, se vería. Por eso hemos colocado aquí estos vasos que están aquí en equilibrio y ahora lo que voy a hacer es hacer un disparo para que veáis que es capaz de tirarlos. ¿Habéis visto? La potencia es tremenda. Incluso a más de 5 metros se nota el impulso. Bueno, un juego divertido. Si le ponéis un manguito por aquí, pues ya habéis conseguido hacer una pistola de vórtices. Chulo, ¿verdad? Esto se lo tenéis que enseñar a todos vuestros amigos que no hayan podido vernos. Pero ahora no, llega ya nuestro concurso. Hoy es el turno del Instituto San Juan Bosco de Salamanca, del Instituto Comuneros de Castilla y de Jesuitas. Estos dos últimos de Burgos. ¡Suerte a todos! Bienvenidos al concurso Pregúntame sobre Ciencia, organizado por la Universidad de Burgos y emitido desde el Museo de la Evolución Humana. Nuestros participantes llegan de diferentes centros educativos de toda Castilla y León y me dirán sus conocimientos sobre ciencia. Así que demos paso al primer grupo de hoy. Pues aquí estamos con el primer grupo. ¿De dónde venís? De Salamanca, de Colegio San Juan Bosco. ¿Y cómo se llama vuestro grupo? Grupo Iónico. Bien, decidme vuestros nombres. Manuel. Alfonso. Antonio. Vale, chicos, creo que tenéis un grito de grupo. ¿Nos dejáis oírlo? ¡Aupa Iónicos! Muy bien. ¿Estáis preparados para esto? ¿Habéis venido ya concienciados? ¿Tenéis energía? Pues adelante. ¡Mucha suerte, chicos! Ahora conozcamos a los participantes del equipo número 2. Pues aquí están los chicos del equipo número 2. ¿De qué colegio venís? El Comuneros de Castilla. ¿Y cómo se llama vuestro grupo? Juan Bravo. ¿Por qué Juan Bravo? Porque era un comunero. Bien, bien. Está bien. Es un buen nombre, entonces. Decidme vuestros nombres. Omar. Pepe. David. Vale, chicos. Yo quiero ir ahora a vuestro grito de grupo. Juan Bravo. Muy bien. ¿Estáis preparados? ¿Habéis estado estudiando fuerte ahí para este momento? Pues adelante, chicos. ¡Mucha suerte! Y por último, conozcamos a los integrantes del equipo número 3. Aquí entra el grupo número 3. ¿Estáis nerviosos? Un poco. Decidme de qué colegio venís. De Jesuitas. ¿Cómo se llama vuestro equipo? Nos llamamos Nail It. ¿Nail It? Sí, que significa dar en el clavo. Que es lo que vais a hacer, ¿no? Venís a dar en el clavo. ¿Cómo os llamáis? Nail It. No. Personal, tú. Tu nombre. Samuel. Marina. Celia. Nail It. Muy bien. Mezclavo. Vale, bien. ¿Cuál es vuestro grito de grupo? Nail It. Bien, bien. Esta además viene con movimiento, o sea, dinámico. ¿Estáis preparados para esto? ¿Venís con ganas? Sí. Sí. A por todas, ¿no? Venga. ¡Hala! A clavarla. Y ahora que nuestros participantes están en sus puestos, vamos a comenzar con el concurso. Ellos se van a enfrentar a diferentes rondas de preguntas relacionadas con la ciencia. Tienen que pulsar rápidamente los botones que tienen en sus puestos. Si responden rápido y de manera adecuada, recibirán 100 puntos. Los siguientes, 90 puntos y los siguientes, 80. Si no responden, se llevan 0 puntos, pero tampoco pierden nada. Y, sin embargo, si responden de manera errónea, perderán 25 puntos. Así que es importante ser rápidos, pero también con seguridad, valorando si sabéis bien la pregunta o no. ¿Estáis preparados para ello? ¿Sí? Vale, pues comencemos con la primera pregunta. Es una pregunta sobre medidas. Y dice así. Aparato para medir la resistencia de un circuito. Tiempo. La respuesta correcta era la verde, onmímetro, que solo ha acertado el equipo número 2. Un aplauso fuerte. Y el 1 y el 3 ya me deben puntos. ¿Qué? Empezáis en negativo. Esto hay que levantarlo, ¿eh? ¿Sí? En fin, bueno. Mis felicitaciones al equipo número 2, que ha estrenado ya el marcador con 100 puntos. Y ahora continuamos con otra pregunta. El cuerpo humano. ¿Qué tal tenéis el cuerpo humano? Despierto, espero. ¿Sí? Y dice así. Función de defensa en el cuerpo humano. Tiempo. Y la respuesta correcta era la amarilla. Glóbulos blancos. Habéis acertado los tres, pero el equipo más rápido ha sido el número 2. ¡Muy bien, muy bien! Vemos que ellos han aprendido la dinámica del concurso muy rápidamente. Bien, bien. Pasemos a la siguiente pregunta, que es de química. Dice así. Regla. Los átomos tienden a unirse entre sí según el número de electrones de la última capa. Tiempo. Habéis acertado los tres. La respuesta verde. La regla del octeto. El grupo número 2 ha sido el más rápido. Bueno, a ver, equipo número 1. Equipos número 1 y número 3. ¿Qué? ¿Cómo lo veis? Tenéis unos fuertes competidores ahí en el centro. Algo tenéis que hacer, ¿eh? Y escaventando vuestros dedos, por favor. Equipo número 1. Hola, estamos aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? Es difícil. ¿Qué es más complicado para vosotros? El tema de acertar, de la rapidez de pulsar. Pensar. La rapidez de pensar. Es que esto no es solo conocer las materias, sino ser rápido en las respuestas y a la hora de pulsar. Vamos con la siguiente de las preguntas. Volvemos con cuerpo humano. Y dice así. ¿Cuánto aire cabe en un pulmón de varón adulto medio? Tiempo. La respuesta correcta es la verde. Seis litros. Han acertado dos participantes, pero el equipo más rápido ha sido el número 3. El equipo número 3 ha llevado esos 100 puntos de la pregunta relacionada con los pulmones, que debemos de mantener bien sanos dentro de nuestro cuerpo. Y ahora vamos con otra pregunta que dice así. No, que es de adivinar. Es otra de estas preguntas diferentes que tenemos, que ya conocéis, que son las preguntas de adivinanza, en el que sale una imagen, o salen unos números o unas letras que debéis de juntar. Tenéis que pulsar lo antes posible, porque de esa manera recibiréis el primer turno de respuesta. Si respondéis de manera adecuada, recibiréis 100 puntos. Si no, perderéis 25 puntos y la posibilidad de contestar pasará a los siguientes. Así que hay que tener mucho cuidado. Y esta adivinanza tiene que ver con los seres vivos. Así que, que entra la imagen. Número 3. ¡No! ¡Incorrecto! ¡Yeah! Ya os dije que hay que estar seguros de lo que se dice, pero bueno, ha estado muy bien, porque habéis sido valientes. Sí. Seguimos. Número 2. Una rana. Es una rana, efectivamente. Pero es sencillo. Ha sido una rana, es la que os ha dado la suerte en este caso. Ya siento que los lagartos no hayan sido los protagonistas en este caso. ¿Te gustan los lagartos? ¿No? Vaya. Por eso lo has dicho, porque tienes un miedo en tu interior y te salen, los ves por todas partes. vayamos ahora con una adivinanza de figuras geométricas. ¿Qué figura geométricas? Que entre la imagen. ¿Qué figura geométrica estamos viendo? ¿Quién se anima a pulsar? Número 3. Es la figura geométrica. Un cubo. Así que, lo siento, pero en este caso, no es. Continuamos Número 2 No, no es un cubo exactamente La respuesta exacta que me tenéis que decir Es otra distinta El último intento Es para el equipo número 1 Que puedes tomarte el tiempo que quieras Si quieres pulsar, si no, no te mojas Cuadrado No, lo siento, pero no Lo que os pedíamos es que nos dijeseis octaedro Octaedro, era lo que nos teníais que decir Aunque habéis estado cerca Ya siento que no hayáis dado con la palabra adecuada Ahora vamos a ver cómo está nuestro ranking Para saber exactamente en qué posición estáis en estos momentos Ver vuestros puntos Y os puedo decir El equipo número 2 es el que lidera la lista de hoy Con 340 puntos El equipo de Comuneros de Castilla De aquí de Burgos Y sigue el número 3 Con 205 puntos El equipo de Jesuitas de Burgos Y el 1 con 200 Un aplauso para ellos El equipo que nos visita desde Salamanca San Juan Bosco Bueno, ahora Conociendo el ranking Número 2 Sentís bien, ¿no? Siendo los primeros A ver, contadme ¿Cómo lo veis? ¿Seréis capaces de manteneros hasta el final En la primera posición? ¿O veis que son unos rivales duros? Intentaremos Intentarán Intentarán Son chicos duros Sigamos con las preguntas Y vamos con una pregunta de figuras y planos Dice así Punto donde se cortan las alturas De cada lado de un triángulo Tiempo ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Pulsamos? ¿No pulsamos? Uy Habéis estado al límite ¿Eh? Ah Me dicen Que habéis acertado Pero fuera de tiempo Ha sido ese Ese pequeño segundito Que os ha faltado De rapidez A la hora de pulsar La respuesta correcta Era la amarilla Que es Horto centro Siguiente pregunta Es una pregunta sobre geología Y dice así Sedimentos arrastrados por un río Y depositados en su desembocadura Tiempo ¿Qué puede ser? Habéis acertado los tres Muy bien Un aplauso para ellos Pero el equipo más rápido ha sido el número tres Que se lleva esos 100 puntos con esta pregunta Así que vais acercando posiciones con respecto al equipo número dos Miradlos, ¿eh? Se están vigilando de cerca Se están vigilando de cerca Se están vigilando de cerca Equipo número uno, ¿qué tal? Bien Pero yo creo que necesitamos un momento de energía De daros más fuerza Así que esos gritos de equipo que tenéis Número uno, fuerte Aúpa Iónicos Número dos Juan Bravo Y número tres Pues fuerte el aplauso para ellos Ahora sí, con las energías renovadas Pasemos a la siguiente pregunta Es una pregunta de física Y dice así Línea que marca un cuerpo en el espacio al moverse Tiempo La respuesta correcta era la verde Trayectoria Habéis acertado los tres Pero los más rápidos han sido los del número tres Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Equipo número dos Se están acercando peligrosamente ¿Cómo lo veis? ¿Cuál va a ser vuestra estrategia a partir de ahora? No, no, si es secreta no me lo digáis No os preocupéis Bien Pasamos a una pregunta sobre seres vivos Que dice así Cantidad mínima de energía consumida por una célula Tiempo La respuesta correcta era la verde Metabolismo basal Muy bien Un aplauso para ellos Pero en este caso El más rápido ha sido el número dos Así que Esa técnica secreta que no me han querido contar En este caso les ha funcionado de maravilla Porque han sido los primeros Muy bien Y ahora vamos con las preguntas de adivinar Las que hemos hecho anteriormente ¿Vale? Y ya las conocéis Así que tenéis que ser rápidos con el pulsador Y es una imagen relacionada con la tecnología La que tenemos que adivinar que es exactamente eso que sale en la pantalla Así que dentro imagen ¿Qué es eso que sale? ¿Qué puede ser? Equipo número uno El solar Perfecto Un panel solar Se llevan esos 100 puntos Sí señor Y siguiente Pregunta de adivinanza Y estamos buscando un mineral o una roca Dentro imagen ¿Qué mineral o qué roca? Perfecto El equipo número tres ha dicho obsidiana Que era el mineral que estábamos buscando Y se ha llevado esos 100 puntos Bueno En estos momentos vamos a hacer otro parón para ver el ranking Porque hay tantas respuestas variadas Que no sabemos exactamente en qué posición estará cada uno de nuestros equipos Así que vamos a verlo Lidera el equipo dos todavía Con 610 puntos Un aplauso Los comuneros de Castilla siguen siendo los primeros Espero que les tenemos aquí presentes A Padilla, Bravo y Maldonado Muchas gracias por estar presentes aquí con nosotros Sigue el equipo número tres Con 585 Fuerte el aplauso Y con 560 Sigue ahí rezagado el equipo número uno Un aplauso por favor Que está ahí en última posición Pero siguiendo muy de cerca a sus competidores Así que estás ahí en última posición Pero todavía les podéis alcanzar Ahora nos queda la última fase del concurso En la que todo se puede decidir Teniendo en cuenta los cercanos que estáis unos de otros Así que estad bien concentrados Los sentidos bien abiertos Y pasamos ahora a una pregunta relacionada Con la Universidad de Burgos Dice así ¿Qué enfermedad busca curar el grupo de Bioorgánica? Tiempo Y la respuesta adecuada era la amarilla fibrosis quística Y gana en este caso el equipo número dos Y el equipo número tres Ha pulsado de manera incorrecta Porque hay que tener cuidado con los pulsadores La vibración si es muy fuerte Puede ser que O con parte de la palma de la mano Que hayáis pulsado antes otro de los colores Ya lo siento Sé que os la sabíais Pero hay que ser un poco fino a la hora de darle ¿Sí? Muy bien La siguiente pregunta es de Figuras y planos Dice así Polígono de seis lados Tiempo La respuesta correcta era Hexágono Y solo ha acertado el equipo número dos Muy bien Aquí os han sacado un poco de ventaja Nos quedan ahora las tres últimas preguntas Así que aunque os hayan sacado un poco de ventaja Con esta respuesta Todavía les podéis alcanzar Os recuerdo Tres últimas preguntas Estad bien atentos Porque la balanza se puede inclinar Para un lado o para otro Según Vuestras respuestas ¿Preparados? Pues vamos con una pregunta de química Que dice así Sustancias iniciales que participan En una reacción química Tiempo La respuesta correcta era la verde El reactivo Un aplauso para ellos Porque Han acertado todos Pero el más rápido ha sido El número dos Estáis haciendo fuertes en esa primera posición Muy bien Siguemos Con la segunda de las tres últimas preguntas Y es una pregunta relacionada con medidas Y dice así Unidad de potencia en el sistema internacional Tiempo La respuesta correcta Era la verde El vatio Y solo ha acertado uno Que es el equipo Número Dos Los comuneros de Castilla Se están haciendo fuertes En su rebelión Pero vayamos a la última De las preguntas Porque ya sabéis que los puntos Son así de caprichosos Y no lo sabemos hasta el final Vamos con la última pregunta ¿Estáis preparados? Equipo número uno Sí Dos Tres Concentrados Es una pregunta sobre física Y dice ¿Quién afirmó que la Tierra gira alrededor del Sol Y sobre su propio eje? Tiempo Y la respuesta correcta Es la verde Copérnico Habéis acertado todos Pero los más rápidos Han sido los del número tres Y ahora sí que hemos llegado al final De esta ronda de preguntas Así que vamos a ir preparando nuestro ranking Pero antes os voy a explicar Cómo funciona Todo el sistema de puntos Nosotros vamos a contabilizar Todos los puntos De los diferentes concursos Y elegiremos A los seis equipos Que más puntos Han conseguido acumular Independientemente De que sean Los ganadores o no De uno de los concursos Así que lo que importa Es el total De los puntos Esos seis Llegarán a una semifinal Para después Continuar jugando ¿Vale? Pero eso sí El ganador de hoy Tiene un premio Que es una partida De My Escape Que es un juego En el que estaréis Encerrados durante 59 minutos En una habitación Y tendréis que resolver Varios enigmas Para poder salir Con vida Así que Es algo Muy emocionante Bueno con vida no Sale todo el mundo vivo Vamos a ver Pero es muy emocionante Porque tenéis que Dar Un buen trabajo A vuestro cerebro Para poder Conseguir Ese reto que os propone My Escape Y ahora vamos a saber Quién se ha llevado Ese premio Sabiendo Cómo es el ranking De hoy Gana el equipo Número 2 Con 1100 puntos 1100 puntos Los comuneros De Castilla Que vienen desde Burgos Fuerte el aplauso Sigue el equipo Número 3 Con 690 Y que son Los representantes De Jesuitas Desde Burgos También Y por último Pero no menos importante El equipo número 1 Un aplauso para ellos Con 680 puntos El equipo de San Juan Bosco de Salamanca Ha sido muy igualado En el día de hoy Ha estado muy reñido Pero finalmente Los comuneros de Castilla Han conseguido Alzarse con Ese premio De My Escape Y ser los ganadores De hoy Pero Como os decía anteriormente Lo que importa Son los puntos totales De vuestra participación Ahora como ganadores Tenéis que entrevistaros Con mi compañera Andrea Para que le contéis Un poco vuestra experiencia Darles las gracias también A los otros dos equipos Lo habéis hecho muy bien Y a ustedes En casa Darles las gracias también Por compartir Este momento con nosotros Hasta la próxima Aquí estamos con los chicos Que han ganado el programa de hoy Contadme ¿Cómo os habéis sentido? Muy bien No me lo esperaba Muy bien Muy bien ¿Os ha gustado la experiencia? ¿Repetiríais? Sí Ha sido muy interesante Y ha estado bien Estabais muy nerviosos Al empezar Eran más emoción ¿Cómo ha acabado la cosa? Bastante nerviosos Al principio Pero La sensación Es indescriptible ¿Qué os han parecido las preguntas? Muy difíciles Muy fáciles Bien Algunas mejor que otras Pero bastante Ya Hace chiquiles Tienes que decirle algo Vuestro profesor de ciencias Gracias por esto Que os apruebe La próxima asignatura Que somos buenos alumnos Por lo que se ha visto Y nada Os ponga un punto más ¿No? Extra ¿Qué les diríais A vuestros compañeros? ¿Os aconsejaríais Que estudiaran más Para poder venir aquí? Por supuesto Por supuesto Bueno pues espero que os haya Os haya gustado la experiencia Que os guste el premio Que habéis conseguido Y que hoy Vuestra puntuación Sea suficiente Para que paséis a la semifinal Esperemos veros pronto Chicos Enhorabuena Y como acabamos de ver Esta semana Y por mucha ventaja Los ganadores han sido El Instituto Comuneros de Castilla Así que desde aquí Les mandamos Nuestra enhorabuena Y ahora es el momento De que el investigador Victorino Diez Perteneciente al grupo De Biotecnología Industrial Y Medio Ambiental De la Universidad de Burgos Nos hable sobre nuevos proyectos De bioreactores Además De descubrirnos la pregunta Que os hacíamos al principio Estad atentos Lo que llamamos efecto invernadero Es el resultado De emitir a la atmósfera Unos gases Que son gases normales Como es el dióxido de carbono Como es el metano Gases que se producen Normalmente Y se emiten Normalmente a la atmósfera Pero que Se están emitiendo En exceso La atmósfera Se está estresando Como consecuencia De la emisión Excesiva De estos gases Y lo que Está haciendo Es calentarse Está reteniendo Más calor Del que Habitualmente Retenía Y con eso Está aumentando La temperatura Del planeta El aumento De temperatura En principio Pues no parece Que sea malo Porque No provoca Ningún daño directo Pero Está provocando Ya Estamos notando Ya Efectos Sobre No solo Sobre la fauna Sino también Sobre la Sobre la propia Economía Estamos notando Efectos De ese calentamiento Sobre todo En los cultivos Sobre todo En cultivos Que tienen que adaptarse A unas condiciones De temperatura A unas condiciones De humedad A unas condiciones De luminosidad Y cuando Esas condiciones Se alteran Pues Lógicamente Esos cultivos No encuentran Un hábitat Adecuado Y necesitan Adaptarse Pero también A lo mejor Son más conocidos Los efectos Que tiene Sobre Sobre El clima O sobre Sobre los fenómenos Meteorológicos Extremos Decía antes Que la atmósfera Se está estresando Y lo que necesita Es buscar Un nuevo equilibrio Y en esa búsqueda Del nuevo equilibrio Lo que Hoy conocemos Como fenómenos Meteorológicos Extremos Y que se producen De un modo Poco frecuente Pues En ese equilibrio Nuevo Vamos a Habituarnos A ver Esos fenómenos Meteorológicos De un modo Más frecuente El efecto invernadero Es el efecto Más grave Al que se enfrenta La humanidad Y es un efecto Que queda encubierto Por otros problemas Ambientales El problema Del agua El problema De los residuos Es un problema Que percibimos Percibimos De forma directa El agua contaminada Lo ve todo el mundo Cuando los residuos Huelen mal Y sabemos lo que son En cambio El hecho De que la temperatura Del planeta Esté aumentando Unas décimas De grado A unos grados No lo percibimos O lo percibimos De un modo De un modo Muy lento Quizás por ese motivo La reacción Que estamos teniendo Entre el efecto invernadero Es un poquitín De considerar Que es un problema Menor Cuando es el mayor Problema Al que se enfrenta De la humanidad El grupo de investigación Se llama Bioind Y es el grupo De investigación En biotecnología Industrial Y medioambiental Pertenece al departamento De biotecnología Y ciencia De los alimentos Y concretamente Al área de ingeniería química En este grupo Hay distintas líneas De investigación En el campo De la industria alimentaria Y también Una línea En el campo Del medioambiente De la biotecnología Aplicada al medioambiente La línea de investigación Es una línea de investigación En depuración De aguas residuales Pero es una línea De investigación Que persigue No solo depurar el agua Sino también Valorizar las sustancias Que en el agua Se encuentran Como contaminantes Consideramos que Depurar el agua O a limitándonos A obtener agua limpia Pues es una parte De lo que la biotecnología Puede hacer En el área Del medioambiente Y en este caso Lo que perseguimos Es no solo Depurar el agua Obtener agua limpia Sino también Lo que queremos Es no producir residuos No consumir energía Y todo lo contrario Producir una energía renovable Producir Mediante procesos Biológicos Anaerobios Producir biogás Que es un sustituto Del gas natural Y que podemos utilizar Que pueden utilizar Las fábricas Que participan En el proyecto Del que nos ha traído aquí Pueden utilizar En sus calderas Para obtener energía Como combustible alternativo En este proyecto Están participando Dos empresas Una en la que nos encontramos Ahora Eurofritz Pero también Pépsico Y luego además De estas dos empresas En el proyecto Participan La Federación Española De Industrias De Alimentación Y Bebidas Es una federación Que agrupa A más de 5.000 empresas Del sector alimentario Que al final Son los potenciales usuarios De esta tecnología Y por otro lado A un centro tecnológico Del ámbito del agua A Cetacua Que bueno Pues por Dar alguna cifra De la importancia Que puede tener este centro Participan Más de 100 proyectos internacionales Entre ellos Nuestros objetivos Que perseguimos Son esencialmente Producir agua limpia Generar agua limpia Pero también El objetivo que perseguimos Es no generar residuos Durante el proceso De tratamiento Y producir energía renovable Lo que tenemos que tener en cuenta Para definir los objetivos Del proyecto Es cuáles son Los métodos De tratamiento alternativo Y si tenemos en cuenta Que en el tratamiento De aguas residuales Como las que tenemos En esta factoría Se utilizan procesos físico-químicos Procesos a los que se añade Un reactivo químico Para que reaccione Transforme los contaminantes Que hay en el agua Solo para separarles Solo para generar Separarles del agua Y tenerles concentrados Como fangos Pues nos damos cuenta Que estamos haciendo Dos cosas extrañas Por un lado Para separar contaminantes Estamos añadiendo Reactivos químicos Y luego por otra parte Los contaminantes Solo les cambiábamos De sitio Solo Lo único que hacemos Es separarles Como residuo Lo que queremos Es eliminar Los contaminantes Lo que queremos No es Cambiarle de sitio No es Generar un residuo Sino Producir Un producto Valioso Como es el biogás El proyecto Trata de poner Su pequeño grano De arena Por un lado Como es obvio A la depuración Del agua Pero por otro lado Tratamos también De contribuir A resolver El principal Problema ambiental Al que se enfrenta La humanidad Que no es otro Que el cambio climático Estamos trabajando En este proyecto Porque queremos Depurar aguas residuales Porque las industrias Tienen un problema De generación De aguas residuales Que tienen que tratar Y que quieren hacerlo Con el mínimo coste Lo que perseguimos Con el proyecto Es depurarlas Con un coste menor De lo que tienen Los procesos tradicionales Y queremos Depurarlas Para generar Un agua Que puede ser Vertido a la red Pero no generar Unos residuos Que se tienen que gestionar Tienen que ser gestionados De forma externa A la vez Lo que queremos Es que las empresas Obtengan de sus aguas residuales También valor Los contaminantes Que tiene el agua Son materiales Que pueden ser Aprovechados Que pueden ser valorizados Lo que pretendemos En este proyecto Lógicamente Es que esos materiales No se desperdicien Y esos materiales Sirvan para algo Que después de haber sido Incorporados al agua Puedan volver A ser utilizados En la producción De energía Y no se conviertan En un problema Sino que de alguna manera Se conviertan En un recurso Y ya llega Nuestra Mini Sapiens Elvira Dorado Para presentarnos Su monólogo La Luna Tiene tan solo 12 años Y estudia en el Instituto Cardenal López de Mendoza Buenas tardes Mirad El otro día Estaba viendo Los Lunis Bueno Que yo nunca veo Los Lunis Pero bueno Estaban ahí Y no cambié De canal Y mientras los veía Me imaginé Que cogía un cohete Y viajaba 384.400 kilómetros Hacia la Luna Y cuando aterricé allí Me encontré un mando Un mando lleno de botones En el mando había un botón En el que ponía mareas Y ahí dudé Lo toco No lo toco Lo toco No lo toco Lo toco No lo toco Porque claro No sé si sabéis Que las mareas Son los alternantes Ascensos y descensos Que se producen Debido a la atracción Gravitacional Que ejerce la Luna Y el Sol Sobre nuestro planeta Es decir Que lo toqué Y cuando lo toqué Me viene un mensaje Que pone Atención Subida repentina De mareas Luego vi otro botón Precioso Precioso En el que ponía Eclipse Y cuando Y claro Ahí no dudé Y lo toqué Y cuando lo toqué Me viene un mensaje Desde la Tierra Que pone Precaución Precaución El mare está como loco Prohibido bañarse Claro Eso sucedió Porque cuando hay Un eclipse lunar o solar La fuerza de gravedad Es mayor Y se produce Lo que se llama Como marea viva Luego encontré Otro botón Feo Feo En el que ponía Inclinación Off Y claro Yo no sabía Para lo que servía Ese botón Así que me entró La curiosidad Y lo pulsé Y cuando lo pulsé Veía desde la Luna Que la Tierra Dejaba de inclinarse Y de inclinarse Y de inclinarse Y había una barrita Al lado del botón Que ponía vida Y esa barrita Iba bajando Y bajando Y bajando Y claro Ahí me acordé La Luna mantiene En la inclinación De la Tierra Y es lo que hace Que haya vida En nuestro planeta Entonces Ay madre mía Que estrés No os lo podéis imaginar Pero bueno Estáis todos aquí enteros Así que encontré El botón de on Y lo pulsé Y viendo toda la responsabilidad Que tiene la Luna Sobre la Tierra Quise coger mi cohete Y volverme a casa Porque claro La Luna también Nos afecta a nosotros Por ejemplo Algunos creen Que la Luna llena Nos altera Aunque no está Científicamente comprobado Lo que sí que es verdad Es que los animales Se vuelven más activos Cuando brilla la Luna llena También La sangre Fluye con mayor facilidad E incluso Es más difícil Que se coagule Es más fácil Que se coagule Es decir Que llegué a casa Y me puse a ver Bob Esponja Muchas gracias Esto es todo por hoy Hasta aquí llega Nuestro programa Pero no se olviden De que les esperamos La próxima semana Cargados de lo que más nos gusta La ciencia